Busque en su Biblia el libro de Mateo capítulo 16 Libro de Mateo capítulo 16 verso 17 Cuando usted tenga ese pasaje pues me dice amén Amén La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás ¿Cómo dijo ahí? Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Amén Puede tomar su asiento Y regáleme unos Una dos horas ¿verdad? Con dos horas lo hacemos Vamos a predicar con el tema Yo soy muy relajado Para que vayan cogiendo Con el tema De Simón Diga conmigo De Simón A Pedro Ese es el tema De Simón A Pedro Ese es un tema Que habla de cambio De transformación De metamorfosis Y todos nosotros Necesitamos Experimentar una transformación En Cristo Por eso cuando tú llegas a Él La Biblia dice Estoy esperándote Cuando tú llegas a Él La Biblia dice Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Porque Cristo te ofrece Una nueva vida Que empieza aquí Pero termina allá Así que nosotros estamos En un opening En un training Estamos en la antesala De una vida eterna ¿Está aquí todavía? Nosotros no tenemos aspiraciones De quedarnos acá Tenemos la expectativa De subir al cielo Porque esta vida No te da para darle Gracias a Dios Este tiempo es muy limitado Para poder expresarle A Dios eternamente Lo cuán agradecido Estamos Por el sacrificio De Jesús a Rodí La Biblia dice Que nosotros Por haber pecado Nosotros fuimos destituidos De la gloria de Dios Dice que Estábamos muertos En delitos En delitos Ayúdenme a predicar Y la Biblia dice Que Cristo bajó A comprar Y yo le pregunté Señor ¿Por tú viniste a comprar Gente muerta O gente viva? Si estábamos Si estábamos muertos Cristo vino A comprar Cadáveres Cristo vino A comprar Lo que estaba Podrido Lo que estaba En dionda Lo que usted desecha Hasta Marta dijo Señor Ya tiene cuatro días No importa Yo vine a bregar Con gente muerta No con gente viva Yo vine a trabajar Con los muertos Con los desechados Con los que hieren Y me gusta algo Que en el sacrificio Estoy haciendo Una antesala Para poder luego Entrar el mensaje Usted sabe Que había un acta De los decretos Que nos era contraria Usted sabe Que lo que te mató A ti Fue un decreto De Dios Por consecuencia De tu pecado ¿Quién fue Que mató Adán? Dios le dijo Si comes Morirás El hombre Murió Por causa De una desobediencia Pero esa palabra Era la legalidad Que la muerte Tomaba para Mientras Esa palabra Estuviera activa La muerte Tenía derecho legal Y Colosense Dice que Cristo Anuló El acta De los decretos Pero cual decreto Los decretos del diablo El diablo No es un rey Para estar decretando A mi nadie Me venga con esa Los que decretan Son reyes Y están en autoridad Y sobre autoridad Así que Había un conflicto En el que El hombre estaba En una condición Por causa De una misma palabra De Dios Pero activada Por el pecado Del hombre Pero me gustan Que los decretos No pueden ser Invalidados Por eso Cristo dijo Yo no vine aquí En contra de la ley Sino hacer cumplir La ley Pero como así Josander Esos decretos En el que Por causa De la ley Pablo dijo La ley Es una maldición Trae muerte Miseria Y enfermedad La ley Lo que te enseña A ti Es tu condición La ley Dice Pablo Cuando yo Mire la ley De Dios Yo me di cuenta Que en mi había Codicia Que yo era Un codicioso Que yo tenía Toda la iniciativa De pecar Así que la ley Lo único que hace Es proyectar El pasado De un hombre Por eso Cristo vino A cambiar La constitución La constitución Se cambia Si las leyes Se cambian La constitución De la ley Versus La constitución De la gracia Cuando Cristo vino Cristo tuvo Déjame ver Cómo le digo Esto Para que procesen Había palabras Contrarias Que eran Totalmente legales Porque salieron De la boca De Dios Y mientras Esas palabras Estuvieran Activas La muerte El diablo El infierno Y todo lo que Termina en herno Tenía derecho Por eso dice Y el acta Que nos era Contrario Fue anulada Quitándole El poder A los Principados Y a las Potestades Y los Derrotó Públicamente Pero esto Habla De que Cuando Cristo Quería rescatar A la humanidad Había un problema Diga conmigo Cuál es el problema Los decretos Así que Dios Le dijo a Cristo Mira tú eres Mi misma palabra Esa palabra No pueden quedar No pueden ser Anuladas Si no hay un Cumplimiento La paga Del pecado Es La ley Se consuma Cuando Es efectuada Está aquí todavía Por eso Cuando Cristo Llega Él fue La palabra Materializada Y Cristo Dijo yo vine Aquí a echarme Los decretos De Génesis Porque no pueden Cumplirse Sobre Yonairi Sobre Yosander Como yo Soy la palabra Voy a hacer cumplir Mi propia palabra Sobre mí mismo Si no dicen Amén Aquí yo no voy A profetizar Hoy Mira que te lo Digo Así que Cristo Se echó Arriba De él Mismo La misma Palabra Que dijo El Padre En Génesis La misma Palabra Que dijo Moisés En los Mandamientos Todos Esos Decretos Donde decían Que había Que había Que apedrearte Que había Que sacarte Del campamento Que había Que menospreciarte Que si tú Eras pecador No se podía Hablar contigo Shema Saloma Que no Tenías Derecho A entrar Al trono De la gracia Que no Podías Entrar Al atrio Mucho menos Al lugar Santo Y mucho Menos Al lugar Santísimo Tú Estabas En cicla Tú Estabas Bloqueado Tú Tenías Una cuenta De muerte En el infierno Cuando Cristo Muere Él le dijo Muerte Come on We have to Stop now Tenemos que Hablar ahora ¿Cuánto Es que te Debe John Aire? ¿Cuánto Es que te Debe María? ¿Cuánto Es que te Debe Catherine? Mira Muerte Con mi Muerte Le pagué A la Muerte Para vencer La Muerte Ya tú No Tienes Derecho Ya tú No Puedes Cobrar Alguien Está Aquí Alguien Está Aquí En esta Mañana Cristo Le pagó A la Muerte Con su Muerte Porque La Ley Decía La Paga Pero Cristo Fue Un Tigre Porque Él Se Entregó A la Muerte Pero La Muerte No Tenía Legalidad En Él Porque Él No Había Pecado Espérate Estamos El Micrófono Inalámbrico Porque Yo Me Mojo Mucho Pero Cristo Como No Había Pecado En Jeremia Él Le Dijo Al Pueblo La Carta De Repudio Que Yo Te Di Mexi Uno Dos Dale El Piano Ahora La Carta De Repudio Que Yo Le Di Al Pueblo Una Carta De Repudio Cuando Se Daba En La Antigüedad La Mujer Quedaba Majo Maldición De Tal Manera Que Ella No Podía Casarse Con Nadie Pero Ni Siquiera El Mismo Que Le Dio La Carta De Repudio Podía Volver A Casarse Con Ella Así Que Cuando Cristo Para Que Esa Carta De Repudio Se Anulara Había Que Morir Y No Solamente Eso Que Cristo Le Dijo Pero Yo Voy A Volver Te Tomaré Y Tú Serás Mía Y Te Voy A Proponer Matrimonio Y Te Vas Pero Cómo Así Señor Tú Le Diste Carta De Repudio Se Supone Que Esta Mujer Está Bajo Maldición Y Si Tú Te Casas Con Ella De Nuevo Te Vas A Maldecir Tú Mismo Por eso Porque Cuando Cristo Muere Su Muerte Anuló De Inmediato Esa Carta De Repudio Y De Separación Pero Como Él No Había Pecado Cuando Él Bajó Allá Abajo Pagó La Factura Te Sacó De Cicla Te Sacó De Miseria Te Sacó De Pobreza Rompió Las Maldiciones Generacionales Le Dijo Muerte Falta Algo Que Yo No He Pecado Porque Tú Me Tienes Aquí Ay Espérate Espérate Muchachos Que Me Estoy Emocionando Muerte Yo No He Pecado Como Que Yo Tengo Que Resucitar Porque Yo Vine Aquí A romper Un Acta De Repudio Que Solo Se Anulaba Si El Que Dio La Carta Moría Ahora Cuando Resucite Le Puedo Volver A Proponer Matrimonio A La Iglesia Puedo Volver A Casarme Con Ella Voy A Tomar A Los Que Son Míos A Los Que Están En Samaria A Los Que Están En República Dominicana A Los Que Están En Construir A Hay Alaben A Dios De Simón A Pedro Le hice ese Contexto Porque Lo que Cristo Hizo Fue Lo que Trajo La Gracia La Constitución De La Gracia De Dios Ya la Muerte No Puedes Cobrarte Tú Tienes Saldo Disponible ¿Tú Tienes Saldo Disponible? ¿O Que Tú Crees Que Cristo No Sabía Que Tú No Ibas A Pecar O O sea Que Él Estaba Inocente No Aquellos Anderes Tan Bueno Yo Lo Voy A Comprar Él Sabía Que Tú Le Ibas A Fallar Él Sabía Que Tú Ibas A Tropezar Él Sabía Que Tú Te Ibas A Descarriar Pero También Sabía Que Tú Ibas A Volver Aquí No Hay Amén Por Ahí No Venden Amén Para Comprar 500 Peso Y Me imagino La muerte No Es que Esa Sierva Es muy Chimosa No Importa Yo le Cambio La Lengua Esa Lengua Chimosa Se la Pongo Por Una Lengua Adoración Por Una Lengua Profética Pero Para Qué Es que Él Tiene El Corazón Roto No Ves Que No Sirve Para Nada Me Así Así Que Él Te Compró Para Trabajarte Para Cambiarte El Corazón Para Cambiar Tu Manera De Pensar Para Cambiar Aquellas Cosas Que Tú Sabes Que Otros No Saben Pero Tú Sí Sabes Para Llegar A Esas Áreas Sin Despreciarte Sin Menospreciarte Porque Él Es El Que Te Fabricó Cuando Tú Quieres Que Te Arreglen Al Celular Tú No Llevas El Celular A Donde Arreglan Carros Tú No Llevas El Celular Al Odontólogo Por Eso Él Dice Yo Soy El Alvarero Yo Sé Trabajar El Barro Yo Sé Que El Barro Puede Romperse Pero El Barro Sigue Estando En Mis Manos Y Yo Puedo Despreciar El Barro Por A Mi Me Da La Gana Que El Que Dijo Que Tú No Puedes Tenga Que Ver Que Tú Si Puedes Que Los Espetadores Que Apotaron A Tu Derrota Que Dijeron Que Tú No Pasabas Del 2022 En La Iglesia Tengan Que Ver Lo Nuevo Que Voy A Hacer Contigo Tengan Que Ver La Gloria Que Voy A Derramar Sobre Ti Alguien Tiene Que Decir Amén A Eso Aquellos Que Están Más Pendiente A Tu Caída Que A Tu Restauración Tienen Que Ver Lo Que Dios Va A Hacer Contigo Por eso Dile Alguien De A tu Lado Dios Todavía Continúa Trabajando En Mí Dile Alguien Si No Colaboras Entonces No Estorbes Hablo En Serio Hablo En Serio Dile Si Tú No Me Vas A Colaborar Si No Vas A Orar Por Mí Si No Me Vas A Dar Una Palabra Alineada A la Voluntad De Dios Para Mi Vida Entonces Shut up No 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 Estorbes El Que Me Puede Botar Me Tiene Sentado Aquí El Que Me Puede Matar Todavía Me Tiene De Pie Si Dios No Me Ha Dado A la Espalda Para Sacarme De La Tiene Que Matarme Dile Alguien Yo Estoy Haciendo Mi Turno Alábalo Yo Estoy Haciendo Mi Fila Yo Estoy Haciendo Mi Fila Dile Alguien Yo Estoy Haciendo Mi Fila Y Tengo Mi Turno En La Mano Para Sacarme De Aquí Dile Alguien Para Sacarme De Aquí Solo Dios Me Saca Pero De Dios Para Abajo Dile Alguien De Dios Para Abajo Tienen Que Pelear Conmigo El Que Se Meta Conmigo Tiene Que Saber Que Yo No Vine Aquí A Perder Mi Tiempo Yo Vine Porque No Soy Perfecto Y Yo Necesito Restauración Ay Alábalo Por Favor Alábalo Alábalo De Simón A Pedro Mire El Propósito Más Grande Que Tiene Que Tener Un Escogido Es Parecerse Jesús Hoy Tengo El Propósito Más Trabajoso El Que Te Lleva Más Tiempo Trabajar Es Parecerte A Jesús Dile Alguien Yo No Tengo Tiempo Dile Alguien Yo No Tengo Tiempo Para Perder Mi Tiempo El Querer Parecerme A Jesús Me Tiene Ocupado Dile Alguien Me Tiene Ocupado Cuando Tú Tienes Esto Muy Claro En Tu Vida Esto Te Lleva A Trabajar Mucho En Ti En Ti Mismo Escucho Eso Jesús Es El Mensaje De La Iglesia Y La Pregunta Que Nos Ayudaría A Conservar La Esencia De La Iglesia Que Fluye A Través De Nosotros Es La Siguiente Que Haría Jesús Lo Lo voy A Repetir De Nuevo Por Si Acaso Alguien No La Escucho Que Haría Jesús Yo Yo creo Que Esta Pregunta Tiene El Peso Suficiente Para Ayudarnos A Entender Que El Sacrificio De Jesús Y El Encargo Que Él Confió En Nuestras Manos No Fue En Vano Cuando Tú Te Haces Esta Pregunta Que Haría Jesús Tus Ojos Se Dirigen A Examinar Lo Que Tienes En Tus Manos Si Tienes Piedra O Tienes Un Botiquín De Primeros Auxilio Que Tú Tienes En Las Manos Aquí No Venimos A Ser Pantomima Si Tienes Clavos O Si Trae Las Vendas Para Curar Las Hemorragias De Tu Hermano Si Porque Hay Gente Que Habla Muy Lindo Y Tiene Un Mensaje Muy Bonito De Amor Pero No Está Dispuesto A Curarle Las Hemorragias A Nadie Que Haría Jesús Diga Conmigo Sama Que Haría Jesús Con El Hermano Que Nosotros Estamos Criticando Se Están Acabando Los Amén Yo Le Dije Que Compraran Amén Que Se Van Acabar Que Haría Jesús Con El Hermano La Hermana Que Nosotros Nos Burlamos De Ella Cuando Viene Con Los Mismos Zapatos Y La Mima Pinta Todos Los Domingos A la Iglesia Me Están Mirando Raro De Nuevo ¿Qué Haría Jesús Con Ese Hermano Que Cometí Un Error ¿Qué Haría Jesús En Medio De Esos Dos Hermanos Que Vienen A La Iglesia Pero No Se Hablan Y No Se Soportan ¿Qué Haría Jesús La Que Dice Yo Soy La Que Vengo Fashion Y La Que Dice Tú No Eres Más Fashion Que Yo La Que Dice No Porque Yo Voy A Ser Líder A La Buena O A La Mala Y Quiere Llevarse A La Que Está De Turno No Quiere Repetar El Que Está De Turno Me Está Mirando Raro ¿Verdad Que Si Pero No Importa Yo Suelto La Bomba Ustedes Recogen Los Muertos Que Yo Me Vivo Pasando Domingo ahorita ¿Qué haría Jesús? Déjame Bajar Un Poquito A Este Porque Yo Sé Que Hay Gente Que Ya Porque Ya Lo Lo Sabemos Tú Eras Uno De Los Mejores Predicadores Diga Conmigo Amén Felicidades Eres Uno De Los Mejores Profetas De Los Mejores Adoradores De Cotuí Por Lo Menos Pastores Diga Conmigo Amén Pero Tú Estás Haciendo Lo Quería Jesús Esto Esto Se Va A Poner Fuerte Yo Le Dije Que Me Dieran Dos Hora Para Poder Desarrollar Esto Y Cuelo Un Café Por Ahí Porque Hay Que Bebe Café Porque Que El Escogido No Fue Llamado Para Ser Mejor Que Su Prójimo Usted No Vino Aquí A Usurpar El Lugar De Nadie Porque Usted No Se Llama Jacob No Meten Problema Hoy El Escogido El Que Es Escogido Por Dios Por ¿Por quién? Por Dios Sabe Que Su Verdad De La Competencia Es Superarse A Sí Mismo Todos Los Días Dile Al Que Está A Lado Súperate No Dile Alguien Súperate Tu Delirio De Grandeza Suelta Eso Súperate El Mendigar Aceptación Suelta Eso Tienes Que Superarte A ti Mismo Esa 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 Tú Tú Fuiste Tú No Fuiste Llamado A ser Más Santo Que Tu Hermano Dile Que Está A tu Lado Compara Tu Santidad Con La De Jesús Y De Ahí Pa' Alante Dile De Ahí Pa' Alante Resuelve A ver Cuál Es Más Santo Si Tú Quieres Comparar Santidad Conmigo Eso No Vale Porque Tú Y Yo Fuimos Lavados Con La Mima Sangre Tú No Eres Más Caro Que Yo Dile Que Está A tu Lado A mí No Me Hicieron En China Yo Soy Mada En Cielo Yo No Soy Mada En China No Fue Con Sangre De Gallina Ni Sangre De Caballo Que Me Compraron A A Mi También Me Compraron Con La Sangre Del Cordero De Dios Compara Tu Santidad Compara Tu Ministerio Con El De Jesús Compara Tu Obediencia Con La De Jesús Dile Que Está A tu Lado No Soy Yo El Problema Eres Tú Eres Tú Porque Cuando Tú Quieres Parecerte A Alguien Entonces Tú Careces De Identidad Y El Que No Tiene Identidad Se Identifica Con Todo Menos Dile A Alguien Identifícate Con Jesús Porque Jesús Es Tu Face ID Es Es Un Código Que Lo Voy a Solta Ahorita No Podemos Soltarlo Ahora El Escogido No Fue Llamado A Competir Con La Iglesia Sino A Ser Parte De La Iglesia Tú Eres Parte De La Iglesia Tú Eres Parte De La Iglesia Por Eso Siento Por El Espíritu Que Aquí Vinieron A Dividir Esta Iglesia Y Se Llevaron Una Parte Porque Eran Los Llamados Pero Se Quedaron Los Escogidos ¿Cuáles son Escogidos Aquí? Tú Eres Parte De Esta Iglesia Tú Tú Eres Parte De Esta Comunidad Tú Eres Familia Tú Eres Pariente Tú Eres Mi Aliado Por Eso No Podemos Estar Uno En Contra Del Otro Porque Tenemos La Misma Visión Porque Hay Gente Que Tienen Complejo De Retrovisore Están Contrario A la Visión De La Iglesia Mientras Ellos Miran Cebolla El Pastor Mira Uva Mientras Ellos Miran Pasado El Pastor Mira Futuro Alguien Está Aquí Todavía Alguien Está Aquí Todavía Mientras Ellos Miran Vamos A Alquilar El Pastor Dice Vamos A Comprar Yo Quiero Casa Propia Yo No Le Voy A Pagar Casa Nadie Están Aquí Dígame Somos Parte Por eso La iglesia Tiene que Caminar En la Visión De la Iglesia Y el Que Quiera Ser Grande Y Quiera Tener Autoridad Tiene que Estar Bajo Autoridad Porque Si usted No está Bajo Autoridad Usted No Tiene Autoridad Está Está Todavía Entonces Por eso Hay gente Que canta Mejor Que Tú Pero No Adoran Con Un Swap Hay Hay gente Que se Prenden Cuando Tú Le Dó Un Micrófono Pero No se Prenden Con Una Escoba El Escogido El escogido Nace Para Servir Lo que Te Hace Grande No es Lo que Tú Estás Haciendo Sino Para Quién Lo Estás Haciendo El escogido Es Todo Terreno Ellos Fluyen En avión Ellos Fluyen En el monte Ellos Operan Donde Dios Lo ponga Porque Ellos Están Capacitados Tienen Un Corazón Entrenado Tal vez No son Como Natán Que iba A los Palacios Pero Dios Levantó Un Juan El Bautista Que Se Metió En El Desierto Porque Hay Gente Que Son Todos Dile Que Estás Durado Fluyen Con Lo que Dios Te Dio A Ti Que Eso También Prende Eso También Tiene Fuego Eso También Tiene El Ejército Del Cielo De Ángeles Me gusta La Canción De Ángeles ¿Cómo Que Dice? El Santo Montado En su Caballo Blanco Comanda El Ejército Del Cielo De Ángeles Escuche Para que no se le vaya el gozo Manita yo con un chin de café Mire Hay quienes son buenos diezmando y ofrendando Diga conmigo amén Pero son malos obedeciendo Tu diemo y tu ofrenda No te hacen creer a ti que tú eres superior a nadie Dios no necesita lo tuyo Dios ya patrocinó lo de él Lo de Dios siempre va a permanecer Porque él es quien suple Si tú no lo haces vendrán los cuervos Vendrán la paloma Respiro y socorro Dice la Biblia Que vendrá de algún lugar ¿Sabe por qué? Porque no importa Que es lo que tú hagas para Dios Lo que tú des para Dios es Realmente importante Pero que es más importante Tú O E Vediencia ¿Verdad? Que es más importante Tu Obediencia Sacrificio No Obediencia Si Porque Dios respalda al obediente Cuando tú caminas en obediencia Tú estás caminando En lo que Dios estableció Y eso te garantiza Bendición Crecimiento Multiplicación Tú no vas a tener que ir detrás Ni siquiera de las bendiciones Las bendiciones te alcanzarán a ti Dios conoce tu número de cuenta de banco Dios conoce tu casa Dios conoce tu dirección Cuando tú estás caminando en obediencia En todos los sentidos Porque hay gente Que obedecen en la iglesia Pero no obedecen en la casa Obedecen al pastor Pero no obedecen al marido Ni a la esposa Se acabaron los amén aquí Se acabaron los amén Te estoy diciendo Que aquí va a haber problema hoy Pero no importa Nos vamos a desgreñar Todo hoy aquí Pero Dios nos va a sanar El hecho de que usted tenga empresa No significa Que esta iglesia Usted la va a manejar a su manera Esta iglesia tiene dueño Tiene su regla Tiene voluntad Tiene poder Y el dueño de la iglesia Maneja a la iglesia Dígame a eso Dígame a eso Dígame a eso Si estás buscando Una iglesia perfecta El día que la encuentres Avísame Porque te voy a decir No entres ahí Que la va a dañar El escogido No fue llamado A construir Una torre de Babel Fue llamado A hacer un aposento alto Dile que está tu lado Que tú eres Torre O aposentos Por eso es que La diferencia Entre los llamados Y los escogidos Es que los Los llamados Quieren las torres De Babel Pero los escogidos Quieren ser Aposentos alto En las torres Hay muchos nombres Hay fama Hay tendencia La gente La gente se hace viral Pero no hay espíritu ¿Está aquí todavía? ¿Tú no has visto Que hay gente Que cantan hermosísima Pero no tienen espíritu? ¡Tan seco! Tienen nombres Pero no tienen espíritu Tienen dones Pero no tienen espíritu ¡Ay! Me voy a meter un problema Hablan hebreo Griego Matemática Jeroglífico Todo lo que termina En geo Mandarín Tal y como la torre De Babel Pero no tienen Espíritu Dile a tu vecino Llamados Para ser escogidos Tú no fuiste llamado A construir Tu trono Personalizado O tu torre Tú fuiste llamado A ser un aposento De Dios Donde haya espíritu Donde haya vida Donde la presencia De Dios Se mueva Por eso es que La gente de la torre De Babel Hablan en lengua Pero no tienen espíritu Sí porque ellos Hablan en lengua Ellos tienen lenguas Pero los del aposento Alto Dice que vino El espíritu Y sopló Sobre ellos Y le respartió Lenguas Como de fuego Y dice que Todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Por eso esta iglesia No es una torre Es un aposento Estoy diciendo Que esta casa Es un aposento De Dios Es un aposento De avivamiento Estoy hablando En serio Aquí hay gente Aquí hay gente Que Dios La ha invitado Y la ha traído A este lugar Porque Dios Los va a llenar De su espíritu Porque serán Porque serán jóvenes Y serán Hombres y mujeres Que no tendrán Falta Dementicarle A nadie La aceptación De lo que ya Dios dijo Que ellos son Dios vino A reconstruir Identidades Aquí Estoy hablando En serio Dios vino A trabajar Las emociones Y el alma De mucha gente Que ha sido Fragmentada Que tiene agujeros Que lo que recibe Hoy se le vacía En la casa Dios vino A reparar Tu vasija A taparte Ese hoyo Y a sellarte Con espíritu Santo y fuego A decirte Voy a transformar Tu vida Voy a transformarlo Todo El santo El que fue llamado Por Dios Tiene que pasar Por una metamorfosis Para convertirse En escogido De Dios Como fue que yo dije El que fue llamado Por Dios Tiene que pasar Experimentar Una metamorfosis Para convertirse En escogido Por Dios Pero esta transformación Que experimenta El que fue llamado Por Dios Es el resultado Escuche Es el resultado De la revelación Del llamamiento De Dios Hacia tu vida Quiero que preste Atención a esto Ahorita estamos Danzando Y corriendo Esto que estoy diciendo Tome nota Es Lo voy a repetir Para que usted Para que usted Lo retenga Esta transformación Que experimentamos O el que O el que Experimenta El que fue llamado Por Dios Es el resultado De la revelación Del llamado Para convertirse En escogido Todo llamado Tiene una revelación Si tu llamado No te fue revelado Porque todavía No es tu tiempo Por eso cada vez Que Dios llamaba Dios se revelaba Moisés Dios se reveló Tome nota Jeremías Dios se reveló ¿Usted entiende Lo que estoy hablando Acá? Hay una revelación Dentro del llamado De Dios Pero la revelación Es la persona Que te hace El llamado Si tu no conoces Al que te llamó You will be Probably Tu vas a tener Problemas Yo no puedo Asumir un llamado Si no conozco Al que me llama Y ese es el problema De mucha gente Que se quedaron Con el llamado Pero soltaron Al que lo llamó Por eso tienen Problemas Por eso son Inconstantes Por eso andan Por ahí Dividiendo iglesias Para construir iglesias De las que De las que has Roto Ese llamado Está raro Dios no Destruye Iglesias Y agarra Los pedazos Para unir Otra Y para Almar Otra Está aquí Todavía Si no Dicen Amén Me voy a Santo Domingo Ahora mismo Entra De gloria Ven Entra De gloria Ven Entra Entonces El que no ha sido Revelado en el llamado No puede ser No puede ser Transformado Si no conoce La revelación De su llamado Por eso hablamos De Simón a Pedro Agárrelo ahí Que eso viene ahora De Simón a Pedro Tú lo tienes Por ejemplo Saulo tenía Un llamado Pero para que Saulo se convirtiera En Pablo Tuvo que ser Intervenido Por la revelación De su llamado Me van a mirar raro Porque solo Una revelación Puede revelar A otra Solo una revelación Puede revelar Otra revelación Por eso María Y Elizabeth Se revelaron Una con otra Cuando tú portas Una revelación Activa Tú revelas Lo que porta Tu hermano Tú honras Lo que porta Tu hermano Por eso Cuando llegó Cuando llegó Ay Dios mío María y Elizabeth Se encontraron Una le dijo A la otra Tú tienes algo Por dentro Que vas a acudir Las naciones Y la otra Le dijo Pero tú me vas A abrir el camino A Santa Rafa Caixeta Y nos Agárrala Haga Entra Rey de gloria Ven Me gusta Me lo voy a llevar Cuando vaya a predicar Me lo voy a llevar Deberán irse conmigo No vamos Es verdad Dice Tú le das permiso Verdad Ella me miró Como que dice Mire Solo la revelación De Dios Tiene Los códigos Precisos Para descodificar Lo que ha sido Codificado Por el mismo Quiero que usted Retenga eso Déjame explicarte Un iPhone ¿Cuántos tienen Un iPhone aquí? Los que no tienen Los bendecimos Renuncia a esa mentalidad De ¿Cómo se llama? A veces me olvido ya Eso es pasado A los Android No, no, no Mire Renuncia a eso Señor te sacó De Egipto Ah no Yo tengo una ya Yo tengo ¿Qué? Yo tengo mi Mac ¿Qué te pasa? No, pero tú A tu Jimmy A mí con su Mac Mire Los iPhone Y probablemente Otros celulares Tienen algo llamado Face ID ¿Cómo se llama? Aizama Soya Kia Sentía Sentía Dios ahí Mamita Gracias Yo soy orgánico Lo que usted ve Hoy Eso soy Para que nadie Venga a juzgar Dile al que está Todo el otro Ya Ya yo lo sabía Cuando usted Cuando te vayan A hablar algo de mí Dile Ya yo lo sabía Por eso hay que Ser orgánico Y natural Porque lo que es Sintético Se le va El brillo El brillo Rápido Porque hay gente Que son como La pólvora Cuando se le Acaba Se apaga Bueno no vamos a ver Este problema Mire Face ID La revelación De Dios Tiene los códigos Precisos Para descodificar Lo que ha sido Codificado por el mismo ¿Verdad que sí? Hablamos De que el iPhone Tiene un Face ID Si el dueño Del iPhone No coloca Su imagen O la imagen De su rostro Delante De la cámara Del iPhone El iPhone No puede ser Desbloqueado La Biblia dice En el libro De Génesis Capítulo 1 Verso 7 Que no pues Dios Al hombre A su A imagen Suya A imagen De Dios Lo creó Varón y Hembra Los creó Siento fuego Aquí El hombre Que fue Creado Por Dios Está Diseñado Para que sólo El Face ID De Dios Pueda revelar La identidad Original De quien tú eres Por eso Colosenses Capítulo 1 Verso 15 Dice Que Jesús Es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De todas Las naciones Para que Saulo Pudiera ser Desbloqueado Tuvo que ser Intervenido Por el Face ID De Jesús Alguien agarre Esto aquí Por favor Para que Saulo Saulo Estaba Bloqueado Pero cuando Jesús Se le paró Alante Jesús Reveló A Pablo Agarre Esto Agarre Esto Aquí No sé Si tú Entiendes Lo que Te estoy Diciendo Agarra Esto Como tú Viste Creado A imagen Y se Me Cansa Tú Necesitas Conocerte Conociendo La imagen De donde Tú fuiste Tomado Lo voy A repetir De nuevo Para tú Poder Conocer Quien Tú Eres Pablo Dijo Y cuando Yo vi Cara A cara Entonces Me vi Como antes Yo fui Conocido Yo llevaba Un Saulo Por fuera Pero tenía Un Pablo Dentro De mí Y la llave De ese Pablo Era la imagen Del mismo Por eso Por eso Él dijo Ya no Vive Saulo Ahora Vive Cristo Agarra Eso Por favor Agárralo Tú Tú quieres Conocerte Tienes que Conocer A Jesús Porque cuando Tú Tienes Un encuentro Con Jesús Hay un Saulo Que tiene que Caer Para que se Puede Levantar Un Pablo La humanidad Tiene que Rendirse Te pusieron Una identidad Y en realidad Es una Prótesis Hay cosas En tu vida Que encajan Pero no Pertenecen Hay costumbres Culturas Aprendidas Que encajan Contigo Pero no Pertenecen Porque es Una Prótesis Y la Identidad De Dios Para ti No es una Prótesis Es una Esencia Por eso Él te puso Nombre Y Él dijo Antes de la Fundación Del mundo Ya yo Te conocía Yo te aparté Te santifiqué Y te di Por profeta A las Naciones Porque lo Que yo Vine a hacer Contigo No fue Improvisado Fue que yo Me tomé Mi tiempo Ay Dios Mío Dios se Tomó Su tiempo Contigo Para crearte Dile que está A tu lado Si no te gusta Como soy Tienes que Soportarme Dile a alguien Sopórtame Porque a ti También te Soportan Y aquí Estamos Todos Soportándonos Pero en amor Está aquí Entonces Eso fue Lo que pasó Con Simón Ya voy a caer En Simón Para cerrar El mensaje Dile un aplauso A Dios Que mi café Llegó El que bebe café Se lo bebe hasta Sin azúcar Tranquilo No sufra por mí Que yo me lo bebé Cuando A Simón Se le dio La revelación De Cristo Entonces Pedro Fue revelado Vaya tomando Notas Coja sus apuntes Para que haga plagio De este mensaje Por ahí Dice Yonari Que se lo mande Cuando A Simón Se le dio La revelación De Cristo Entonces Pedro Fue revelado Por eso Por eso Donde leímos Dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no Te lo haré Pero Cristo le dijo Simón Hijo de Ahí hay problema No se preocupe Que yo traje Anestesia Hoy No, no, no Esto es suave Por eso Es que hay gente Lo voy a decir De esta manera Hay que procesar A Simón Para revelar A Pedro Porque dentro De ti Hay un Pedro Encerrado En el cuerpo De Simón Dile al que Está a tu lado Dentro de ti Hay una mejor Versión de ti Encerrado En la que tú Tienes por fuera Por eso Pablo dice Mientras el hombre Exterior Se desgasta El hombre Interior Se renueva Por eso Pablo dice Renuévate En el entendimiento Para que sea Transformado Es que nosotros Alimentamos mucho Lo que tenemos Por fuera Y tenemos Pasando hambre Lo que tenemos Por dentro Por eso Hay gente Que está llena Por fuera Pero vacía Por dentro Y no podemos Tener Una iglesia Llena De gente Vacía Está aquí Todavía No podemos Ser una iglesia Llena De gente Vacía Aquí hay que Alimentar Al león Que tú Tienes por dentro Al David Que tú Tienes por dentro Al profeta Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Tú tienes Dile al que está A tu lado Deja tu drama Dile al que Deja tu drama Deja tu show Gente que nada más Vive llorando Que todo Todo le duele Se viven Con una Queja Avanza Dile al que está A tu lado Deja de quejarte Que tú me tienes Harto No dile a alguien En serio Parece piedra Pero es maná No le consuelo Espérate Para que me escuchen Bien Yo no le consuelo Pena a nadie Porque lo estoy Apoyando A que se quede Con su pena Porque hay gente Que tienen Una mentalidad De victimizarse Ellos son Caperucitas Pero como nadie Conoce a Lobo Malo La gente Cree que ellos Son la víctima Y ellos se creen Dile al que Está a tu lado Eso se va a caer Hoy Tú tienes Que conocer Que si tú Estás aquí Es porque tú Eres resistente Es porque tú Eres un valiente Es porque tú Sobreviviste A lo que tú Pensabas Que te iba a matar Dile a alguien Reacciona No Reacciona Reacciona No podemos Tener gente Con el espíritu Dormido Tenemos que Despertar El espíritu Como estaba El pueblo El valle De hueso Seco Que tuvo Que el profeta Profetizar Para que Venga Espíritu De los Cuatro Vientos Y soplara Sobre ello Si tú Supieras Que el diablo Te teme Si tú Supieras Que al diablo No le conviene Que tú Sepas Lo que yo Te estoy Praticando Al diablo No le conviene Que tú Sepas Quien tú Eres Por eso Te oprime Porque el dijo Ministerio Cabot Es más Numeroso Que nosotros Me parece Escuchar al Faraón En Egipto Ministerio Cabot Tiene mujeres Que paren Ministerio Cabot Se multiplica Y me imagino Que el faraón Dijo Vamos a Oprimirlo Para que Ellos No sepan Que ellos Son más Fuertes Que nosotros El diablo Reaccionó A lo que Él pudo Percibir De ti Por eso Cuando te Atacan Y tú Dices Pero ¿Qué Yo Hice Por causa De lo Que Tú Portas Por Causa De Tu Llamado Porque Te Cayó Aceite Dile Que Está A otro Lado Es Que No Me Soportan Porque Me Cayó Aceite No Es Que A mí Me La Dan No Es Que A mí Me La Dan Es Que Yo La Tengo A mí Me dijeron Un día Pero Oye Este Negro ¿Cuál Es tu Aceite? ¿Sabe Cual Fue Mi Respuesta? Yo Me Estoy Poniendo El Tuyo Yo Machaque Mis Olivas Este Aceite Tiene Lágrima Este Aceite Tiene Rechazo Este Aceite Tiene Dolor Este Aceite Tiene Humillación Este Aceite Tiene Traición Pero Este Aceite Tiene Gloria Este Aceite Yo Lo Machaque Y Este Aceite Yo Me Lo Voy A Poner Yo No Sé Si Tú Tien Aceite Yo No Sé Si Tú Machacate Tus Olivas Alguien Dile Que Te Machaca Tus Olivas Y Deja De Bendigar Aceite Dile Que Machaca Tus Olivas Por Eso Yo No Le Enseño A La Gente A Depender De Mi Aceite Sino Del Dueño Del Aceite Para Que Machaca Machaque Lo Suyo Produzca Su Gloria Esta Leve Tribulación Momentánea Produce Produce Que Esta Produciendo En Cabo Que Esta Produciendo En Ti Dile Que Está A tu Lado Aceite Para Que Me Rebale El Chisme Aceite Para Que Me corte El Ojo Se Rebale Los Ojos Aceite Para Cuando El Diablo Quiere Echarme Mano También Me Rebale Aceite Tú Tiene Aceite Tú Tiene Aceite Tú Tien Feo Pero Con Gracia Y la Belleza No Llega Donde La Gracia Llega Lo Siento Por Lo Que Están Velando Mi Café Busqué Otro Velorio Hay Gente Que Está Preparando El Café Para Vaya A tu Velorio A bebérselo Por Lo Que Busquen Otro Porque Se Suspendió El Funeral A mí Me Llama La Atención John Aire Que Jesús Le Dice A Simón Bienaventurado Eres Simón Hijo De Jonás Porque No Te Lo Ha Revelado Ni Carne Ni Sangre O sea Él Él No Estaba En La Chuleta Porque Dios Es Espíritu Y Lo Que Son Del Espíritu Comprende Las Cosas Del Espíritu Está Aquí Todavía Si no Mi Padre Mi Padre Que Está En Los Cielos Y Yo También Te Digo Ahora Que Tú Tú Eres Pedro Eso Me Dejó Pensando A mí Pero Jesús Ni Siquiera Se Voló Die Versos De Un Verso A Otro Le Dice Simón Hijo De Jonás Y En El Otro Dice Pedro ¿Está Escuchando Eso? Who Are You? ¿Cómo Es? Simon O Peter Lo Siento Por Lo Que No Sabe En In English ¿Tú Parla Francais? ¿Está Bien ¿Está Bien ¿Está Bien ¿Está Bien ¿Está Bien ¿Está Este fue Un corte Comercial Para Relajar El Ambiente ¿Quién Eres Tú? Primero Le Dice Simón Hijo De Jonás Y Yo le Pregunté Señor Pero Háblame Rebélame Y Cuando Yo Busqué El Significado De Simón Significa El Que Ha Escuchado A Dios Porque Tú Sabes Que Hay Gente Que Escucha Pero No Lo Ve Y Tiene Que Pasar Lo Que Le Pasó A Jo De Oída Te Había Oído Mas Ahora Mis Ojos Te Ven No Es Lo Mismo Servir Por Lo Que Tú Oyes Que Por Lo Que Tú Ves Aquí todavía Jonás Porque Había Una Paternidad Diga Conmigo Paternidad Sobre Simón Jonás Jesús Le Dijo Hijo De Jonás Sabe Que Significa Jonás Inconstante Caña Que Es Movida Con Facilidad Esa Gente Que Hoy Viene Pero Mañana No Son Hijo De Jonás Esa Gente Que Hoy Te Saluda Pero Mañana No Son Hijo De Jonás Esa Gente Que Vive Brincando La Tablita No Se Sujetan A Ningún Pastor Y Quieren Llegar A Las Iglesias Que Le Soporten Sus Mañas Son Hijo De Jonás Su Mal Vivir Son Hijo De Jonás A Mi No Me Mire Raro Yo Sé Que Soy Feo Inconstante Porque Son Temperamentarios A Cualquiera Le Mochan La Oreja Está Aquí Todavía Písalo Para A ver Si Sale Simón O Sale Pedro Para Que Tú Ves No Te Preocupes Que Cualquiera De Los Dos Con Eso Jesús Lo Va A Hacer Porque La Materia Prima De Pedro Es Simón Simón Pedro Se Fabrica De Simón Porque Que Hay Gente Que Quiere Que Dios Lo Guarde Que Quiere Que Dios Lo Bendiga Que Quiere Que Dios Lo Use Pero No Persevera Y No Permanece Tenemos Que Corregir Eso Tenemos Que Pedirle A Dios Que Nos Ayude A Cambiar Eso Porque Dios No Puede Depositar Mucha Responsabilidad Sobre Gente Irresponsable Por Eso Es Que Hay Gente Que Tienen Diez Años En Iglesia Pidiendo El Mismo Ministerio Y El Que Llegó En Un Mesa Lo Dieron Porque Hay Gente Que Tienen Tres Cuatro Cinco Años Sentado En La Misma Silla Con La Misma Mentalidad De Simón Se Acabaron Los Amén Hay Una Paternidad Hay Maldiciones Generacionales Que Nos Persiguen Tenemos Maldiciones Yo nadie Conoce Y Conoce Muy Bien Mi Testimonio Yo Vengo De Una Familia Disfuncional Droga Sexo Violencia Mi Mamá Murió De Sida Y Yo Tuve Que Cuidarla Con Apenas 14 15 Años Abandonados Exiliados Nos Miraban Con Asco Mi Papá Se Ahorcó Un 24 De Diciembre Y Después Que Mi Madre Muere De Yo Haber Pedido Para Comprarle Pampers Para Vestirla Orar A Dios Para que La Resucite Para que La Cambie Arodi Mi Mamá Se Estaba Muriendo En Una Cama Y Yo No Podía Hacer Nada Solo Estar Ahí Y Después Que Ella Muere La Depresión Me Agarró Y Yo Me Ahorqué Pero En Ese Momento Yo Quedé Inconsciente Y Desperté En El Suelo A Las Seis De La Mañana Con La Canción Dale Al Teclado Cuando Se Levante El Mar Y Yo Estaba Así Tirado En El Suelo Con La Soga Amarrada Pero Estaba Rota Porque Cuando Dios Se la Coge Contigo Ni Tú Mismo Puedes Detenerte Al Odi Esa Canción Cuando Llegó Que Yo Despierto Y Digo Miro A la Cama Mi Hermano Está Acostado Y Yo Pensé Como Que Bueno Soy Un Fantasma Y Comencé A Tocarme Y El Espíritu Santo Llegó Con Esa Canción No Sé Dónde Estaba Cuando Se Levante El Mar Y Los Vientos Soplen Me 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 Coge Contigo Por Encima De La Tormenta Padre Tú Eres Rey Tú Permaneces En El Diluvio Yo Yo Estar Quinto Y Sabré Que Tú Eres Dios Cuando Se Levante El Mar Y Los Vientos Soplen Y Los Huracanes Soplen Yo Me Voy A Cobicar Yo Me Voy A Cobicar Por Encima Por Encima De La Tormenta Por Encima Del Problema Por Encima De La Crisis Por Encima De La Enfermedad Por Encima De La Depresión Por Encima Por Encima Y Yo Estaba Así Como Simón Pero Él Se Me Reveló Y Él Me Digo Yo Sander Ni Tú Mismo Eres Capaz De Tenerte Y Aunque Tu Principio Sea Peque Tu Postre De Estado Será Mayor Yo Sander Te Voy A Llevar A Las Naciones Voy Voy a Llevar Restauración Liberación Sanidad A Muchos Y Le Puse Una Orden De Alejamiento A La Muerte Ya No Te Puede Tocar Y Yo Decía Pero De Donde Pero Con Que Cuando Dios Te Da Una Promesa Él La Patrocina Cuando Dios Te Da Una Palabra Él Es Tu Patrocinador Y Él Necesita Que Tú Creas A Lo Que Él Te Dijo Porque Si Del Desierto Él Hacía Maná Y Traía Codornice Y Hacía Brotar Agua Que Él No Puede Hacer En Tu Terreno Que Él No Puede Hacer En Tu Territorio Él Es El Dios De Lo Imposible Cuando Se Levante El Mar Voy A resumir Y Jesús Llamó a Simón La primera vez Sígueme Pero sabe que me enseñó el Señor Que tú te conviertes En lo que tú te expones ¿Usted Entendió eso? Algo me enseñó Dios Que esa maldición Generacional Que operaba En Simón Solo se rompe Cambiando De Padre Y Y Cambiándote El Nombre Maldición Generacional Quiero Cambiar Tu Maldición Generacional Por Bendición Generacional Por eso Los que son hijos Y no solo hijos También son herederos Y coherederos Juntamente con Cristo En esa identidad Dios te quiere Colocar En esa identidad Dios necesita Llevarte Porque cuando tú Operas en la identidad De hijo Tus limitaciones No existen Jesús Jesús llamó a Simón Simón Sí Seguía a Jesús Pero Jesús Se enseñaba Y les enseñaba Y les enseñaba Y les enseñaba Hermano No aspire a micrófono Quédese tranquilo Y aprenda Espere su turno Mientras Escuchas la palabra Mientras aprendes Deje de pensar Que de esto que usted ve aquí Es así como Es así como usted Lo ve sentado Cuando usted le dan Un micrófono Usted tiembla Usted entra en pánico Usted se quieto Hasta que llegue Su momento Y aprenda Predicar Para mí Es una responsabilidad Yo me tomé Dos días Sin dormir Aproximadamente Buscando Esta palabra Para que el Señor Te la diera Me la regalara Tuve que entrar En oraciones intensas Para que esta palabra Pudiera ser un guida Por el Espíritu Santo Y pudiera tocar Tu corazón Y pudiera dejar Una semilla sembrada En ti Que pueda crecer Pero nadie empieza Donde termina Sígueme Pero cuando tú Te expones A Jesús A Jesús Constantemente Tú te conviertes En lo que tú sigues Por eso Jesús le dijo Manito Me vas a negar ¿Yo? Sí Me vas a negar No, no Señor Yo no te voy a negar Ey Me vas a negar Pero Pedro Pero Pedro No entendía Algo Que mientras A Cristo Lo estaban Crucificando La gente Seguía Mirando A Jesús En Pedro Tú caminas Como Él No, 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 no Pedro no se estaba Dando cuenta Que su metamorfosis Estaba a punto De ser acabada Pero habla Como Él Pero vistes Como Él No, no, no Lo negaba Lo negaba Porque Él No entendía Que ya no era Simón Que la gente Estaba viendo Una parte De Jesús En la vida De Pedro Oh my God Oh my God Oh my God Y eso pasa Cuando nosotros Estamos en la Disposición Cristo vino A cambiar Tu cultura A cambiarlo Todo Él tiene Todo nuevo Para ti Todo nuevo Todo Así que Nuestro hermano Simón El exponerse Lo hizo cambiar Por eso Si tú te juntas Con Chimoso ¿Qué vas a hacer? Si te juntas Con Criticones ¿Qué vas a hacer? Si te juntas Con los que critican A los pastores ¿Qué tú vas a hacer? Si te juntas Con profetas ¿Qué tú vas a hacer? Si te juntas Con águilas ¿Qué vas a hacer? Si te juntas Con leones ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué tipo De persona Tú te mezclas Y a quién Tú sigues? Así que Jesús Le dijo En ese momento ¿Quién dice La gente Que soy yo? ¿Quién dice La gente? Pedro Le dijo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Tú eres Mi Face ID Tú me vas De bloquear Hoy Porque hay gente Que están bloqueadas Hay gente Que tiene que Liberar El potencial Que tiene Por dentro Tú eres El Cristo Y cuando Cristo Se desbloqueó Y le dijo Mi padre Te lo reveló Pero ahora Te digo Que tú eres Pedro Pedro Significa Roca Firmeza De lo inconstante A lo constante De lo inestable A lo firme Ya tú No tienes Temperamento Ahora tienes Carácter No porque yo Tengo temperamento No No es con El temperamento Es con El carácter Que si El hermano Lo están Apedreando Tú hagas Como Jesús Que escribió Los mandamientos En el suelo Y le digo Bueno El que ninguno De ustedes Haya cometido Uno de los Diez mandamientos Que yo escribí ahí Puede tirar piedra La hermana Que coge Pretado Y no paga Que coge Fial Y no paga ¿Está aquí Todavía? ¿Está aquí Todavía? No me voy a meter En problemas Pero ahora Que tú eres Pedro Que te traigo Noticias A ti te entrego Las llaves No fue a Simón Fue a Pedro Y los Pedros Tienen Laves Dios Confía En Pedro Porque yo No le voy a dar La llave De mi carro A todo el mundo A gente Irresponsable A ti te entrego Las llaves Y el que tiene Llave Toca El que tiene Llave Suena a timbre El que tiene Llave Tiene acceso Directo Dile que está A tu lado Yo tengo Un Golden Pass Yo tengo Pase directo Tú tienes Un VIP De Dios Por eso Por eso es Que las llaves Que se te entregó A ti Con esas llaves Vas a abrirle A otro El camino Para que también Reciban De lo que tú Recibiste Con esas llaves Tienes autoridad En los cielos Y en la tierra Si a ti Te están haciendo Guerra Prendele también Tu altar A esa diablo Y a ese diablo Tú también Sabe Pelear Tú también Tienes autoridad La bruja Que me cayó Arriba Tiene problemas Porque le prendo El mío Y le digo El Dios Que responda Con fuego A ese Dios Se va a reconocer Así que En conclusión Este mensaje Habla de una Transformación En nosotros Si usted Se haya sentido Identificado Con una de estas Palabras O con este Mensaje No seamos Oidores Seamos Hacedores Procuremos Que nuestro Tiempo En la presencia De Dios Valga La pena Sea productivo Que usted Le diga Al Espíritu Santo Que trabaje En su Voluntad Que su Voluntad Sea sometida A la Voluntad De Dios Hace su Voluntad A la Voluntad De Cristo Llévela A la Obediencia A Dios Yo te garantizo A ti Que lo que Dios Ha hecho En mí Yo no Tengo Palabra Para Describir La Extensión De la Misericordia De Dios Conmigo Yo he Fallado Yo he Caído Yo me He Rebalado Pero Adentro Yo me He Descarriado Pero Adentro De la Iglesia Yo me No Tengo que Ser Sincero Levante La Mano Todo El Que Nunca Se Descarriado Dentro De la Iglesia Usted ¿Verdad Que Si Usted Tiene Su Momento Pedro Lo Nego Porque Los Pedro Se Restauran Los Judas Se Aborcan Solo Pero Cuando Tú Estás Dispuesto Y Disponible Dios Se Glorifica En Tu Y Dios Necesita Trabajar Con Tu Sinceridad Si Tú No Eres Sincero Él No Puede Hacer Nada Adán Que Hiciste Justificación La Justificación Es el Bloqueo Del Arrepentimiento Y Del Perdón De Dios Deja Que Dios Sea Deja Que Simón Muera Para Que Se Levante Ese Pedro Que Tú Tienes Por dentro Que Ese Saulo Caiga Para Que Se Levante Ese Pablo Y Pueda Hacer De Bendición Para Ti Para Otros De Simón A Pedro Ponte De pie